Por 24 años, usted ha recibido inspiración, enseñanzas y reconocimiento. Ahora, en nuestros 25 años, conmemoramos todo lo que Usana ha sido y será, con la fiesta más grande que jamás hayamos hecho. Venga con ganas de aprender y vivir experiencias increíbles. Escuchará de algunos de los más grandes de la industria. Entre ellos está el gurú de liderazgo empresarial John Addison, quien le mostrará cómo construir relaciones duraderas, lo que le permitirá liderar su negocio con confianza. También tendremos al maestro de la autoactualización, Dennis Wheatley, quien le enseñará cómo desbloquear todo su potencial desde dentro. Además, renombrado cirujano cardiotorácico, galardonado con un premio Emmy y anfitrión del Dr. Oz Show, el Dr. Mehmet Oz, quien llevará su programa al escenario de Usana y le enseñará consejos actualizados para vivir saludable. Reciba más de 50 horas de capacitación de los distribuidores con mejores resultados de todo el mundo. Los cursos abarcan desde técnicas eficaces de acercamiento e invitación hasta métodos clave para crecer su equipo y para convertirse en un verdadero líder Usana. Entre los oradores destacados están la asesora de narración estratégica, Kendra Hall, quien le enseñará cómo utilizar sus propias y poderosas historias para conectarse con otros. Además, la psicóloga de las celebridades, Elizabeth Lombardo, le mostrará cómo convertirse en un líder de adentro hacia afuera. Acompáñenos para el evento especial de premiación Celebramos Sus Logos con el icónico comediante y actor Howie Mandel como su anfitrión. Y anime a los concursantes de todo el mundo al tiempo que usted decide quién ganará Usana's Got Talent. Por 25 años, Usana ha sido pionera en ciencia, nutrición e innovación. En esta convención de aniversario, usted será el primero en conocer el futuro de los productos Usana, incluyendo una nueva línea de productos que funciona a base de la tecnología Inceligence. Juntémonos como la familia Usana que somos e intentemos establecer un récord mundial Guinness. Este es el evento más grande en la historia de Usana y habrá muchísimos regalos y premios. Lo vemos en agosto para la celebración del 25 aniversario de Usana en la Convención Internacional. ¡Suscríbete al canal!